Hola, la, Scars, bro Jacoba Oye Tienes algo y no sé Que llamó mi atención Ayer pude entender Que volví a enamorarme No dejes pa' mañana Que a lo mejor se hace tarde Disfruta el momento Bebe de un instante Hoy me dio pa' ella y la llamé Hace días que la quiero Ya no aguanto las ganas de verla Entre sábana te hago mi reina Yo solo quiero que me use Y que en la cama de me abuse Cuando se me pega, quién se siente Me gusta sentir tu cuerpo así caliente Hey ma, pégate pa' acá que tú tienes lo que me vuelve loco Mientras más me mira más me provoca y nunca toco Dime qué tengo que hacer Yo no logro entender Si quieres o no quieres una noche de placer Hoy me dio pa' ella y la llamé Hace días que la quiero ver Ya no aguanto las ganas de verla Entre sábana te hago mi reina Entre sábana te hago mi reina Te dejaste la cariño que tú quieres que te dé Y lo dice tu sonrisa que tú me quieres comer Tienes algo y no sé Tienes algo y no sé Que llamó mi atención Ayer pude entender Que volví a enamorarme No dejes pa' mañana que lo mejor se hace tarde Disfruta el momento Bebe de un instante Hoy me dio pa' ella y la llamé Hace días que la quiero ver Quiero ver Ya no aguanto las ganas de verla Entre sábana te hago mi reina Oye, dímelo Score Production Esos son los duros Dichos por mí Por la voz de la calle Entiendes Somos nosotros Los de Zamba Los más duros Jajajaj Jajajaja Jajajaja J, compa La voz de la calle Y esta vez te presento A Galán La elegancia musical Entiendes Esto es directamente desde Karma City Scars Brothers